Hola chicos, buenos días. El día de hoy nos encontramos en Neel's Yard y como pueden ver, pues es como un barrio súper colorido con muchísimos cafecitos, muchísimas florecitas y así, o sea, es como totalmente diferente a lo que vimos el día anterior. Miren, por ejemplo, cafecito número uno, cafecito número dos, hay como cafecitos, tienditas, como boutiques y todas son súper coloridas. A mí realmente me llamó la atención este, no sé si decirle barrio, pero este lugar, justamente por los colores, por toda la decoración que tienen. Entonces, si tú estás pensando en venir a desayunar un día así de, ay, me quiero tomar un cafecito súper bonito, súper lindo y sarmable, o como le quieras llamar, este es el lugar. Decidí probar este nuevo cafecito que se encuentra acá. Si pueden ver, hasta el color del Starbucks cambia, ya vieron, todo es súper colorido. Y decidí este cafecito. Está súper bonito. Miren, tiene pancitos, sándwiches, croissants, de todo. Ya estamos aquí en el London Eye y hubo un poco de gente para entrar. Hay dos puntos. Uno que está como a la izquierda al fondo, ese es para que te formes y subas y el otro es para el crucero. Entonces, ya estamos aquí arriba y va lentito. Vean. Esta es la estructura. Y va subiendo poco a poco. Ahora ya estamos listos. Bueno, ya estoy lista para el crucero. Estamos aquí preparados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la entrada para London Eye, no se vayan a confundir, para aquí, y del otro lado es la entrada para el crucero, miren la fila, ya vieron, todos ellos van a entrar a London Eye, pero ahí en donde está lo azul, dice boat ticket sales, ahí es para el crucero, justo aquí en este azul. Bien, ¿cómo van? ¿Están disfrutando el viaje, el video? Miren, si salen de London Eye y si salen del crucero, pueden venir aquí, y hay de todo un poco, cafés, helados, juegos, baños, todo lo encuentras aquí. Y listo, salí. Tips y recomendaciones. Yo compré los boletos de London Eye y de London Cruise desde México, pero los pueden comprar aquí, solamente que tienen que hacer un poco de fila. Recomendación es hacerlo temprano, por ejemplo, a las 12 de la tarde ya hay mucha gente, si lo puedes hacer antes, mucho mejor. Para el crucero, a mí no me tocó fila, porque entré a las 11, y se tarda aproximadamente unos 45 minutos en hacer el tour. Está muy bonito, haces como un recorrido muy bonito, te van dando las explicaciones del parlamento, de London Eye, de varios edificios importantes, y de los puentes, por ejemplo, hay uno que sobrevivió a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, entonces te van dando la explicación. Y de London Eye, hay más fila, te formas y ya subes, va lentísimo, yo no me imaginaba que fuera tan lento, pero está muy padre. Te te mandan una foto y al final decides si la quieres comprar o no la quieres comprar, convirtiéndolo a pesos mexicanos, cuesta alrededor de 400 pesos. Recomendación, para London Eye realmente no hay, para London Cruise si hay, llévate chamarra, bufanda, lentes y sombrero o gorra. ¿Por qué? Porque hace frío, pero te da muchísimo el sol, bueno, depende de la temporada. Entonces, tienes el viento fresco, pero el sol quemador. Ya llegué al Sky Garden, el Sky Garden es uno de los miradores más famosos de Londres. Entonces, aquí tenemos también una zona de bar y el mirador pues está ahí. A este mirador se puede ingresar gratuitamente, solo tienes que estar pendiente en la página principal para reservar tu boleto. Listo, ya salí, no vale la pena. Arriba me regañaron porque no podía traer la GoPro. Bueno, en realidad no puedes traer ningún tipo de selfie stick, solamente tu cama condicional o tu celular. Si no, pues te saca seguridad. Entonces la guardé, pero tomé unas fotitos que voy a poner. A mí no me gustó porque, por ejemplo, el bar padre ya había cerrado. Cerró a las 4 de la tarde y el bar de abajo estaba abierto, pero estaba muy lleno. Hacía muchísimo calor porque hay muchísima gente, de verdad muchísima gente. Pues es que es como gratuito, entonces la gente aprovecha y viene. Pero pues no está tan padre porque no tienen aire acondicionado. La gente como que está de mal humor. Cierran temprano el bar. Entonces, no está padre. Ah, y luego, por ejemplo, el restaurante. Yo quería pues entrar para comer y cargar mi celular. El menú tiene como 5 entradas, 4 platos fuertes y ya. Y es caro porque son de 30 libras para arriba. Entonces es pues muy caro y no vale la pena lo que venden. Entonces, pues si se pueden ir a otro mirador, estaría bien. Esto está en cuenta con baño. Ahí está su regadera. Y por aparte, está el WC. Yo estoy en un cuarto compartido, 4 ple, entonces tiene 4 camitas. Y por este lado tiene los lockers. Entonces, aquí le dejas apretada la tarjeta, se abre y se cierra de la misma manera. Listo. Buenas noches, amigos. Esto sería todo por hoy. Bye.